Se dice que aquí vivió una persona de muchísimo dinero. ¿Qué es eso? ¿Oíste, güey? Grito, grito, niño. Grito, niño, güey. Grito, niño, grito, niño, niño, mujer. Hola, hola. Muy buena noche. Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video. Estamos completamente en vivo y esperemos tener algún fenómeno paranormal. Se cuentan muchas historias de este sitio, muchísimas historias de esta antigua construcción que es de siglo XX. Imagínense qué tan antiguo puede llegar a ser. Dicen que se oyen ruidos, dicen que ven sombras, dicen que han llegado a ver a ciertas personas aquí que tuvieron mucho que ver en este espacio. Si quieren, acompáñenme a ver qué es lo que podemos encontrar. Aquí se cuenta una gran leyenda, una gran historia. Se dice que aquí vivió una persona de muchísimo dinero, de gran alcurnia, del siglo XX. Y que esa persona, su mayor obsesión era tener hijos. Y ya por más que intentaba y trataba, pues no podía. Su marido se iba de viaje por mucho tiempo y no la veía. Entonces, cuando ella regresaba, cuando él regresaba, en una ocasión se sorprendió mucho. Porque resulta que ella, cuando se iba, su marido, lo que hacía era grandes fiestas en esta propiedad. En otras enormes fiestas donde invitaba, obviamente, a hombres muy bien parecidos, a hombres muy adinerados y hombres que, bueno, pues le pudieran dar este hijo. De alguna forma, la leyenda cuenta que ella queda embarazada de uno de sus amantes. Y cuando regresa de viaje, su marido los encuentra. Pero, para esto, ella había tenido a un bebé. Un bebé que salió malito, que tenía algunas deformaciones. ¿Se me hizo ver algo allá? Un bebé. Allá se me hizo ver una sombra, ¿eh? ¿Cuál es, güey? Allá arriba, ¿verdad? Parecen una especie de manos. Como si hubieran arañado. La leyenda dice que, supuestamente, este... Este conde, al regresar y encontrarse a su mujer con su amante, se sorprendió al escuchar los llantos del bebé. Entonces, lo que hizo fue arrojarlos a un calabozo, a un pozo. Más bien, donde había cocodrilos. Ch*** la veinte. ¿Oíste eso? ¿Oíste, güey? Sí. Hola. Buenas noches. Buenas noches. En una ventana, de acá se vio un niño asomándose. ¿En serio? Sí, están comentando eso. Buenas noches. ¿Hay alguien? A ver, vamos. Con cuidado, Charlie. Aquí hay una habitación. Ch***, está muy bien. Una habitación ya abandonada. Hola. Con cuidado, Charlie. Hay cucarachas, mira. Oh, ¿ya viste el aire acondicionado? Está a punto de caerse eso. Era un baño aquí. Muy lujoso, ¿no? Pues sí, en algún momento tuvo su cierto lujo. Hay mucha madera arriba. ¿Fuiste tú, güey? No, no, no. Oye, un golpe. Cuidado, cuidado, cuidado. Se puede estar cayendo este lugar. Venme afuera. ¿No habrá sido nuestro reflejo, a lo mejor? No, creo que sí. Sí. Ok, voy a seguir contándoles la historia. Resulta que esta mujer, la condesa, que es como la llamaban, ella se transportaba o se trasladaba por túneles. Dicen que en esta propiedad hay muchísimos túneles. Y vamos a ver si es que encontramos alguno de ellos. Vean esto. Dicen que hay túneles y que a ella le gustaba mucho consultar brujas. Sobre todo las consultaba para también tratar de embarazarse. Ya sabes, buscaba que oí... Oí algo por acá. Se me hizo ver un rostro ahí, güey. Aquí, como si hubiera un rostro. Sí, pero fueron las ramas. Vamos a este lado. ¿Qué, güey? ¿Algo brilla? O sea, aquí se ve, pero... Sí, pero allá no se ve. No. Se ve solo en tu cámara, sí. Algo caballero. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Sí lo ves tú, Charlie, en tu cámara? No, no, me dejan ver los comentarios. No sube la cámara. Creo que es más arriba. Ahí es. Creo que ya la perdimos. Ahí está. Ahí está brillando. ¿Ahí está brillando algo? Sí. ¿Se ve claro? Sí. Pero enfrente de nosotros no hay nada que brille. No hay nada, exactamente. No hay nada que brille enfrente de nosotros. Está muy, muy, muy raro. Ok. Vamos a buscar los túneles, ¿les parece? ¿Hay túneles aquí? Sí. Hay túneles. Ahí se trasladaba esta mujer. ¿Ya vieron esto? Uf. Cuidado. Uf. Hay túneles ahí abajo. Beso. Aguasé, no te vas a caer, Charlie, porque tú siempre te me caes. ¿Y cómo llegamos ahí? Ahorita buscamos cómo llegar. Pero está impresionante este sitio. ¿Son los túneles que decías que por ahí metía a sus amantes? Exactamente. O al menos es lo que comentaban. Vamos a ver si por aquí se puede acceder. Uy, hay muchísimos murciélagos. Se oyó ruido ahí abajo, ¿eh? Sí. No, por aquí no se puede definitivamente. Creo que es bajar hasta... A ver, por acá. Sí, son murciélagos. Ven, ¿quién sabe qué era todo esto? Con cuidado, ¿eh? Vean esto. Es impresionante lo que tenemos aquí. Se lo ha comido ya. Los árboles, sí. Vean las raíces de los árboles. Han abrazado ya la construcción. Ahí, güey, se me hizo ver pasar ahí una mujer. Te lo juro, vi como un velo, güey, por allá de blanco pasar. Al fondo, al fondo. Allá, allá. Cuidado. Mucho murciélago. Mucho murciélago. Murciélagos muy grandes. ¿Ya viste cómo están las paredes? Sí, ya. El techo, todo verde. Huele muy raro aquí. Sí. Pero recuerden que puede ser tóxico de tener el guano. Con cuidado, con cuidado. Cuidado. Guau. Mira, por allá hay otro tómel. Pero este ya no es una cuevita. Ay, hay muchas arañas. Cuidado, cuidado. De la aldea negra. Uf. Ahí. Ten cuidado. Ok, en este momento, ¿qué les parece si hacemos algo un poquito interactivo? Yo sé que a ustedes les gusta muchísimo uno de los aparatos que usamos comúnmente, que es el Spirit Box. Les gustaría tratar de ver si es que... ¿Qué es eso, eh? ¿Es abeja o es...? No, no, no. ¿Es avispa? No sé. Ay. No, no, sí es abeja. Ok, cuidado, cuidado, cuidado. No la mates. No la mates, no la mates, no la mates, no la mates. Claramente. Ah, en la madre, güey. ¿Viste, viste, 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 viste? Sí, hay que... Hay que mover más de aquí porque... Hay un panal cerca. Hay un panal cerca. Ok, vámonos por acá, vámonos por acá. Con cuidado, con cuidado, con cuidado. Ok, ¿les parece si... Ve esto, güey? Sí, aquí usamos el Spirit Box. Ese ruido no me gusta nada, ¿eh? ¿Por qué? Es como el de algún tipo de... ¿Como un cocodrilo? ¿Un lagarto, crees que haya? Con cuidado, Charlie. ¡Ve eso! Pero, mira aquí, vete. Ay, cucarachas. ¿Quieres usarlo? ¿Tenemos el Spirit Box a la mano, Charlie? Digo, Tony, perdón. Ok, gracias, Tony. Tenemos aquí el Spirit Box. Voy a subirle un poquito. Y si ustedes... Si escuchan algo ustedes, háganselo saber a Charlie. ¡Gracias, Tony! ¡Gracias, Tony! ¡Gracias, Tony! ¡Gracias, Tony! ¿Hay alguien aquí con nosotros, acompañándonos? Algo dijo y no lo entendí. No sé si dijo al lado o algo así. ¿Tony? ¿Creo que dijo Tony? No te oigo hasta acá, Charlie. Trucha. Dijo, trucha. Dijo, no. Cuatro. ¿Qué se hizo, güey? Oh, me están picando. ¿Qué pasó? Algo se escucha, oigo voces, oigo palabras, pero no alcanzo a entender qué es lo que están diciendo. Y luego sentí algo como atrás de mí, güey. Como si me agarrara el pelo, güey. Sentí bien raro. Ay, güey. Dicen que hay un niño por las palmeras, hay un lado. ¿Pero cuáles palmeras? ¿Qué estás? ¿Estás por aquí cerca? Algo dijo. No lo entendí bien, pero algo dijo. La iglesia brilla en la palmera atrás de ti. Dijo algo. Ahí la sombra entre las palmeras, dice. Dijo algo otra vez, güey. Dijo algo otra vez. Dijo algo como gris. Este también ya está bloqueado. Cuidado, ¿qué fue? ¿Qué fue? Cuidado también, cuidado también. A ver, si nos cambiamos como a una zona más alta, a ver si se escucha mejor la psicofonía. Ok, ya voy. Voy por acá. Estamos literalmente en un hoyo. Sí, estamos muy profundos. No, no, no. Sí, maravilla. ¿Qué viste allá? Se ve como una sombra, ¿no? Una sombra pequeña. Una sombra pequeñita, güey. Ay, ya la vi, ya la vi, ya la vi. ¿Viste? ¿La tienes, la tienes, la tienes? Sí, la estoy viendo. Una sombra muy pequeña, güey. Muy pequeña. Ok. Vamos a tratar de acercarnos. Vamos a ver si es posible, güey. No sé por dónde, güey. No, no se puede por aquí, güey. No sé por dónde salimos, güey. Desde que nos metimos a los túneles, no sé por dónde salimos. Está muy grande, muy abierta. Está enorme. Oye un grito a través de los spirit box. Escucha un grito. Ok. Ok. Trata de registrar el botón, por favor. Los árboles están impresionantemente grandes. Está enorme. Está enorme. Se ve un grito de hombre en eso. Ahí trae la piel chinita Y es que hace muchísimo calor Es que yo siento que nos están afectando Sí, eso se siente Ese árbol, ¿ya viste? Entre las raíces de ese árbol, ¿ya ves? Ve ahí, ve ahí, ve ahí, ve ahí ¿Ese hoyo, ese agujero? Sí Pareciera que alguien se ha asomado En ese huyo del árbol Creo que tenemos que regresar por donde entramos Pero ahí estaban las abejas No mames, no mames, algo se escuchó Algo se escuchó, algo se escuchó Fuerte Se escuchó un golpe Cuidado, 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 de ese lado ¿Por ahí? ¿Pero crees que podemos ir? No, güey, está bien complicado No, creo que vamos a tener que volver a pasar por las abejas Sí, hay que pasar rápido Con cuidado, con cuidado Están altas estas escaleras Dijo, ey Ay, güey, algo vi que se movió aquí Grito, grito, niño Grito, niño, güey, grito, niño, grito, niño, mujer A ver, voy a apagar esto ¿Viste? ¿Dónde la viste? ¿Dónde la viste? Yo la escuché clarito, güey, clarito Y eso que tenía esta madre Justamente donde la vimos Que lo que gritó Que lo que se escuchó El grito fue Cuidado En el arco Yo escuché una mujer, güey Voz o grito de mujer, güey O niño No se fue niño o mujer Ok, vamos Corre, güey, corre para acá Está cerrado ahí ¿Ya vieron? Aquí no habíamos pasado, ¿verdad? Wow, ve esto, güey Está enorme este lugar Está muy grande Allí hay otra galera ¿Fuiste tú, Charlie? Sí ¿Qué? ¿Él quiso hacer ruido? Con ruido Como... Como... Hay que mover los manos Ok, ok, ok Güey, allá hay más cosas Mira Mira, mira, mira Rápido, rápido Cuidado ¿Aquí ya habíamos estado? Sí ¿Sí? Por aquí entramos Es cierto, es cierto Espera, entonces Nosotros tenemos que salir ¿Por dónde? Fue muy clara Ese grito de mujer, güey ¿Se están oyendo ríos por aquí? No, güey Por ahí no pasamos ¿No? ¿Por dónde pasamos, güey? Eso está funcionando ¿Estamos perdidos? A ver ¿Sabes qué? Creo que hay un hombre por aquí Charly, a ver ¿Qué viste, Charly? A ver, aquí está Charly Aquí está Charly ¿Lo viste? ¿Tení no? Cuidado, cuidado, Charly Cuidado Mejor no, güey ¿Ya viste el rostro que tiene esto? ¿Eh? ¿Ya viste el rostro que tiene? Velo de atrás, velo de atrás Parece un rostro, güey Un rostro cadamérico, güey Así como raro ¿Qué es eso que está allá arriba, eh? Güey ¿Por dónde salimos? No sé Charly, ¿por dónde salimos? Por acá, por acá ¿Peremos que...? ¿Por dónde venimos? Esperar por donde entramos, güey ¿Ahí por dónde fue eso, güey? Por acá Ok, ok ¿Están volviendo las abejas? ¿Están volviendo las abejas? Ok, hay que... Espera Hay que apresurarnos, güey Si están volviendo las abejas Hay que apresurarnos Sí, es que le va a dar un parámetro A ver, güey Pasó alguien detrás de nosotros ¿En serio? Cuidado, Charly Cuidado, Charly ¿Nada? No, Charly Por aquí no fue, güey Nosotros estábamos allá arriba Por acá, por acá Tenemos que volver A donde estaban Ok ¿Los murciélagos estaban aquí? Oh, ya regresaron las abejas, güey Los murciélagos estaban por aquí Eh, creo que es por aquí Aguas, aguas Ya hay más abejas Dale, dale, dale Dale, Tony, dale Por aquí, ¿verdad? Sí, por aquí Sí No Aquí estábamos, güey Estamos perdidos Sí, un poco perdidos ¿Salimos desde el mismo? Sí Salimos desde el mismo No, güey ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? No, madre ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ah, son murciélagos, güey Nos están atacando los murciélagos, güey No, güey, yo vi murciélagos enormes Que nos quieren atacar No, no No, madre Cuidado, cuidado, cuidado ¿Sabe qué? Tengan cuidado, güey Güey, está muy intenso Te lo juro que acabo Sentí como que algo se azotó para allá ¿Pasó algo? Una sombra negra A ver, a ver A ver, a ver Vamos a calmarnos, güey Vamos a calmarnos, ¿ok? Es que me estoy esperando Sí, ya sé Por eso Por eso vamos a tranquilizarnos Algo que yo dé ese árbol, güey Por eso vamos a calmarnos Vamos a calmarnos, ¿ok? Recuerden por dónde entramos, güey Creo que fue por aquí Creo que fue por aquí Creo que fue por aquí Por donde entramos ¿Ves aquí? Sí, güey, sí, 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 sí Sí Sí, fue por aquí Ok Vámonos, vámonos A ver qué está ahorita Ay, cómo se me hizo ver algo tipo Slenderman Allá está el fondo Como un güey con unos brazos largos, 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 güey Y así, alto, alto, alto Pero Creo que es mi imaginación ya, güey Cuidado, no, no No la lebrestes más, güey No No, no la lebrestes, güey Ok, vamos para acá Cuidado Cuidado, cuidado No les hagan daño No les hagan daño Con cuidado, con cuidado Ok, vamos a tratar de De Encontrar la salida Creo que tenemos suficiente material Muy interesante Tenemos cosas muy buenas Ha sido una noche Muy intensa Ven además cómo se encuentran Las paredes, güey Llenas de Humedad y plasmaciones Sí, se ve cañón Vamos Ok, vamos a despedirnos En este momento Porque las abejas Nos están atacando Si te ha gustado este video Por favor, ayúdame a compartirlo Dale like Gracias a todos Por sus estrellas Y por sus likes Ok Muchas gracias muchachos Por acompañarme en este en vivo El primer en vivo De la fanpage Gracias a ti, Beto Por invitarnos Nos queremos salir más Cuídense mucho Gracias por compartir Y si quieren ver La otra parte La cámara de Tony La pueden ver En mi canal de YouTube Suscríbanse si no lo han hecho Nos vemos porque Nos quieren atacar las abejas Yo soy Alberto del Arco Hasta pronto